Precisamente, Emiliano, profundicemos un poquito más. Ustedes hablan mucho de que este lado económico debe ir de la mano precisamente de la conservación y la sustentabilidad, pero esto cómo se logra de una manera en la que precisamente sean pro del medio ambiente y de todos los seres que se pueden beneficiar, tanto animales como plantas, como nosotros los humanos, que nos favorecemos de esos ecosistemas. Bueno, a ver, como te decía antes, vos venís de Colombia. Colombia es un país donde hay una situación montañosa con presencia de grandes masas forestales nativas y donde el servicio ecosistémico de la protección de cuencas en Colombia es de manual. Es como acá en la selva de Yungas o Nuboselva, que es una selva montañosa. Igual que la que tiene usted, de hecho, es el mismo ambiente. Se llaman bosques nublados del neotrópico, como lo llaman los técnicos, que la zona más al sur está en Argentina, en las provincias de Catamarca, La Rioja, y llega hasta Centroamérica. Obviamente, en Colombia se genera un desparramo tremendo porque Colombia se amplía enormemente la superficie y tenés hectáreas, hectáreas, hectáreas de montaña, montaña, montaña y selva, que es una locura total. Por eso que Colombia es Colombia es Colombia. Y ahí, cuando vos no tenés la selva, el daño económico a la infraestructura es un clásico. Es un clásico. Es decir, si en Colombia se te cae un puente, si en Colombia se te rompe una ruta que cuesta un montón de plata arreglar, bueno, lo tendría que pagar la persona que destruyó el bosque en la ladera, porque eso es de manual. Ahora, ¿qué hacemos con los bosques si no los destruimos? ¿No hacemos nada? Como acabo de decir. No, no, no. No hacemos nada, no. Hacemos un montón de cosas. Y ahí es donde, hasta el día de hoy, tenemos mucho conocimiento, en función de la tecnología, en función de las investigaciones, de lo que yo llamo unidades de negocio con el bosque en pie. Como te decía, está la miel certificada, como miel de monte, miel orgánica, o miel orgánica de monte. En fin, hay distintas certificaciones. Que el mercado está muy voraz por ese tipo de productos. Están los productos forestales no madereros. Hay muchísimas frutas, esencias para perfumes que se usan, que se producen a partir de la extracción de principios activos que son generados por distintas plantas que hay en los bosques, y eso también es una industria. Hay el ecoturismo en muchos lugares, no en todos, pero en muchos lugares el ecoturismo está funcionando muy bien. Realmente muy bien. Y después está lo que yo llamo, no lo llamo yo, existe, que es la madera certificada. Es decir, los bosques tienen árboles que nacen, crecen, se reproducen y mueren, como cualquier ser vivo. Si nosotros somos inteligentes, aplicamos en los bosques nativos la ingeniería forestal, no la minería forestal. Porque estamos tratando con seres vivos. A ningún ganadero se le ocurriría la estupidez de faenear a todo su rodeo en un solo año con la idea de tener más carne para vender. Nadie hace eso, por más que el contexto sea malo, sea más desfavorable, nadie destruye todo su rodeo ganadero en un año con la sola cuenta de vender más kilos de carne. No. Se hace siempre una venta de aquello que se puede vender y te quedás con vacas y un toro para poder seguir teniendo terneros. Y es un recurso renovable, manejado en función de esa renovación permanente. La minería no. La minería tiene una mentalidad, una lógica de yacimiento. No se puede reproducir el oro, ni el cobre. Entonces hay que sacarlo todo lo antes posible. Ahora, los árboles no son minerales, son vacas que, seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, nosotros podemos ordeñar el bosque sacando el interés que genera y no tocando el capital. Nosotros, con la tecnología que nos provee los avances en ingeniería forestal de manejo de bosque nativo, podemos sacar una cuota de madera al año sin destruir el bosque, sin dañar el bosque. Esto es lo inteligente. Y eso es lo que hay que hacer, porque la gente necesita madera para calentarse, para hacer muebles. La silla en la que estoy sentado es de madera. Ahora, si yo la madera con la que hice esta silla, la saco con criterio de ingeniería forestal, voy a tener la posibilidad de fabricar una cuota de sillas todos los años. Ahora, si yo quiero hacer un montón de sillas y destruyo todo el bosque, lo voy a hacer una vez. Y después, ¿qué pasó? No hay más sillas, y después, además de no tener sillas, tengo todos los problemas ambientales derivados de no tener el bosque. Yo puedo haber ganado mucha plata ese año vendiendo muchas sillas, pero después, la destrucción del puente, la destrucción de la ruta, la inundación de un campo vecino, es una consecuencia de mi accionar. Y lo tendría que pagar yo. Soy tan buen empresario, me tengo que hacer cargo de las ganancias y las pérdidas. No, y a veces hay una idea errónea de que la conservación precisamente significa no tocar, y pueden coexistir la productividad con la conservación de una manera obviamente sustentable y más responsable, pensando no solo en el corto plazo, sino obviamente en el futuro. Totalmente, totalmente. El largo plazo es algo a lo que estamos muy poco acostumbrados, particularmente en Argentina, no solamente en Argentina, pero particularmente, y eso es muy mala idea, eso es muy mala idea, a la larga y a veces no tan a la larga, nos impacta fuertemente. La tecnología que hay hoy, las normas que hay hoy, permitirían perfectamente usar mejor los bosques, lamentablemente eso no ocurre por la gran corrupción que hay en muchas provincias argentinas, y también en el Paraguay, en Bolivia, en el sur de Brasil, donde esas leyes no se respetan, y se avanza de una manera totalmente irracional, no solamente ilegal, sino que además irracional sobre los bosques nativos. Así que, si bien hay que proteger, hay que generar un mayor cumplimiento de las leyes, hay que insistir en la protección, hay que hacer campañas activistas, comprar tierra se suma, como una herramienta más, pero muy, muy poderosa. Muy poderosa. Comprar la tierra, púmbate, chao. Se terminó el problema.